Y antes de ir al vídeo principal os recomendamos que os hagáis miembros del canal por 9,99€ al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo, si estáis tres meses de miembros os regalamos los cursos, más barato imposible, podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que esta es una de las formas. La otra forma que tenemos, ahora estamos en freem.tech donde publicamos primero los vídeos, si tenéis dos case nuestras en freem.tech pues también tenéis derecho a recibir los cursos totalmente gratuitos. Con dos case de freem.tech recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona freem.tech, podéis comprarlas, tener los cursos y luego, pues, cuando pasen unos días, ya sí que las podéis vender, pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis. Así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos. Tres meses de miembros en el canal, y ya está. O sea que tres meses por 10€ son 30€, más barato imposible. O dos case de freem.tech. Y ahora sí, vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a ver Héroes e Imperios. Un juego Play to End. NFTs, ganar NFTs, exchange de NFTs, lo tiene todo. Comprar y vender NFTs, quemar para ganar. Tiene bastantes cositas. Aquí, pues, recientemente se quemó el 10% del supli. Ganó concursos en el 2021 y está auditado por, aquí abajo. Hacke, ¿no? Creo que pone en algún sitio. Sí, Hacke, ni CERTIC. Auditado. Bueno, esto es el proyecto. ¿Les gustan estas cosas? Hay cientos de miles, sí. Auditado por Haken. En la Binance Smart Chain, eso cambiará, imagino. Documento de auditación, el contrato inteligente. Mil millones de tokens. Se puede comprar en el Chain Dex de PancakeSwap. También está en gate.io. Te lo puedes bajar, puedes jugar si quieres. Vale, no hay ningún problema. Y estos son los partners. Nos interesa la respuesta si tenemos el Twitter, el Telegram, el Facebook, el YouTube. Aquí tenemos el Twitter del año 2018. Ya lleva, pues, casi cinco años y medio. Y vamos a ver lo que nos importa a nosotros. En circulación, 37%. O sea, 370 millones de tokens. ¿Vale? Bien. Máximo, mil millones de tokens. Capitalización, en total diluida. Un millón y medio de dólares. ¡Una mierda! Aquí están los mil millones. Estos son los holders. Vale, hay uno que tiene... Es que, claro, los primeros ya se pillan todo. O sea, es acojonante. En la primera página está todo el mundo. El token besting tiene 528 millones, 102. Estos son los que se han quemado. Y luego en null, ¿vale? En el PankerSwap hay 33. En gate.io hay 11. O sea, hay muy poco en staking. Hay unos cuantos. O sea, puedes ganar también pasta por staking. PankerSwap, gate.io. En total habrá unos 50 millones, 51 millones en MEXC, otro un poquito más. O sea, en los exchange hay muy poco. No llega al 5%, por cierto. Este es el gráfico histórico. ¿Vale? Salió a 0.29 y ahora está en 0.0015. Capitalización, nada. Ha estado mucho tiempo en el 0.11. Este nos gusta en 0.0011, 0.0010. Vamos a cogerlo aquí en el último año. 0.0011, 0.0013. Nos gusta así. Sí. En bit.get, en gate.io también está en MEXC. No. En gate.io y la toque. ¿Vale? Este es el contrato. Este es el gráfico semanal. Este es el RSI sobrevendido. Pues sí, compraríamos. Es que, pues sí, mira. Al final, estas son, vamos a ver. Posibilidades de que suba. Muchísimas. ¿Por qué? Porque está en 1,5 millones. O sea, un por 10 o un por 100 lo tiene absolutamente fácil. Con lo cual, para nosotros, es un proyecto de puta madre. Un por 10 le llevaría a la zona de aquí, a 0.015. Ahora está en 0.0015. Y luego ya, pues hombre, ya podríamos incluso volver a los máximos, ¿no? Que sería un por 100. Un por 100 o un por 1.000. Pues un por 1.000. Un por 1.000 sería 1.500. ¿Por qué no? ¿Vale? Vamos a jugárnoslo. Pues este sería un por 1.000. A tomar viento. Y ahora está el momento de comprar. ¿Vale? Entre 0.011, entre 0.0010 y 0.0020 podemos comprar. Objetivo por 1.000. 1.500 millones de capitalización. Héroes, imperios. A jugárnosla. Un abrazo y hasta siempre.